buenos días mi gente hermosa cómo están el día de hoy miren la hora 8 y 24 de la mañana hoy me pare tarde se me pegaron las sábanas el día de hoy yo aproveché porque mi niña va a tener clase online hoy se le van a poner los ejercicios y todo en la computadora porque hay un un meeting de padres y maestros por vía zoom entonces dije yo bueno duerme más no tienes que pararte temprano ayer anduve en walmart chicas y que cree no puede resistir y compré mi lechita porque unas chicas me estaban diciendo yo tengo 60 años sigo tomando café no tengo ningún problema además tú no comes tanto dulce solo es eso en la mañana y pienso que está bien ustedes saben ya ya me animaron y yo no puedo yo me siento toda debilucha me duele la cabeza ando ando impaciente no no puedo sin mi café de verdad yo traté traté además yo sólo es una taza de café que tomo en la mañana entonces qué creen no encontré mi leche que se llama confetti pero y dónde está yo encontré otra que ya ni le encuentro dios santo donde también le echamos que no sabe no 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 la leche por café que agarré ayer se sabe que esmeralda me ayudó a colocar las cosas aquí en la red de mujeres y no le encuentro voy a buscar a la otra refri oh miren quién está aquí hola chicas mira la cámara que tú mira aquí la cámara que tú siempre vanidos y te ves en el celular mira la cámara aquí hola chicas welcome to Connie family vlogs make sure to subscribe and click the bell button and make sure to give this video big thumbs up make sure to subscribe and click the bell button there too thank you guys se ha ganado una cosa mi muchacha le digo que mire la cámara porque yo sé pero quiero que vaya aprendiendo hay que decirles porque es que ella se mira así miren vanidosa vanidosa cuando uno se mira aquí en la pantalla y sube el vídeo a youtube los ojos le parecen canteado a uno o sea se ve raro tiene que ir aprendiendo yo tampoco lo sabía pero me di cuenta de eso además me decía lenny more mujeres no está la leche aquí dios santo será que será que yo pagué esa leche walmart y yo no la yo no la agarré no me digan eso que me va a dar la garrotera me va a dar o miren compré estos contenedores también yo no tenía de estos chicas tengo más pequeños pero agarré estos para meter la decoración de otoño ya no quiero ver más calabazas regadas por aquí quiero cambiar un poco porque ya estoy haciendo las cuidado las manualidades de navidad y quiero que el fondo se vea bonito no se vean esas calabazas ya quiero recoger todas esas calabazas es temprano aún pero ustedes saben que yo empecé mi decoración de otoño hace mucho tiempo soy ya la disfruté ya la goce ya me aburrió vamos a guardarla aquí está la viejita mire anda toda brava yo no sé se le cayó algo ahí anda mal creado déjenme buscar la leche corazón es que yo ya estoy nerviosa yo no encuentro esa leche mujeres ha sido más perdida anda mi cabeza en el carro ya había dejado esta leche suerte que el clima está fresco fresco entonces la leche no se echa a perder porque también traje una leche de almendras mire quiero probar esa leche a ver qué y agarré esta leche para hacer mi café en el carro estaba yo dije dios mío yo pagué eso saben que ayer había una gran línea en walmart chicas cosa que no se había visto desde que la pandemia como que empezó eso pero una gran fila sólo habían este dos o tres registradoras para pagar uno mismo abierta hacer una gran fila no hay productos tanto no había este leche para mi café leche para la bebé había poquito sólo habían como unos 12 botes yo traje dos y estantes de carne vacío también un poco vacío yo no sé qué está pasando pero en muchos estantes vacío donde esté el queso las refri todo eso estaba vacío total no sé qué está pasando con esas tiendas no sé mi amor me dice que es ir comprando otra vez productos así para ir acumulando ustedes saben lo más lo más básico y que llena como el arroz y eso el aceite porque no sé será que viene algo más feo dios que nos guarden yo no sé pero está vacío eso vacío vacío yo iba con la intención de grabar un poco y grabar este también la decoración de navidad gracias cariño de navidad pero no sólo hay unas cositas allí unas dos tres cositas y mucha mucha gente y cuando hay tanta gente no se puede grabar porque éste a veces hay reclamos o hay que poner un sticker en la carita mejor no grabe nada pero déjenme hacer mi cafecito porque ya ya me pega la garrotera por cierto unas de las chicas estuvieron de acuerdo que le bajara el el brillo al al vídeo otras dijeron que no lo habían notado entonces este no sé lo vamos a seguir dejando así sin brillo chicas y sin tanta claridad porque a veces afecta los la vista vamos a seguirlo dejando así oigan miren esta bandeja que yo hice esta bandeja está en el canal principal chicas fue una manualidad yo sé que mi amiga mi cable hizo una también inspirada en esta misma tienda online pero yo encontré esa cadena en la en el toro y entonces la hice por igual de corazón vamos a probar la lechita a ver si hace espumita delicioso así como la otra miren solo es un poquito que yo le he hecho hasta la media no tiene media esta cosa bueno es como por aquí por adentro que tiene la medida la lechita ya está mis corazones vamos a ver cómo sabe bueno no hace tanta espuma es lo primero que vi no es como la otra que hace mucha espuma pero vamos a ver a qué sabe a mí siempre me gusta la conferí esa es la que yo uso siempre pero ya les dije no había hay escasez mi reina hay escasez pónganse pila está dos que tres ay no sé está como más dulce no sé ya uno cuando se acostumbra yo soy una vieja mañosa eso es lo que yo soy ojo traje pan ahí es de la panadería porque mis chicas son una hormiga para comer pan no trae el plato mi reina no traje mucho porque si no esta que está aquí se lo papea más rápido sólo trae unas cuantas piezas a ella dos tres piezas a ella le gusta este miren qué delicia ahí hay pan fresquecito chicas siempre es una un supermercado que tiene panadería y el pan está saliendo así del horno miren calientito que uno se le van los ojotes y la lengua y ahí ustedes saben no es fácil pero si uno se deja llevar por la por la golosina dice la chabela termina miren de panzado que termina le falta un pedazo esta niña porque este pan está demasiado demasiado grande mami y vamos a guardar la otra parte para luego cuidado bien ahora sí se envuelve aquí se mantienen fresquecito ay las ando las ando tirando mis chicas las ando tirando oh yo sé que quedó pendiente a ver qué era con qué había comprado yo de de atón también traje unas dos y tres cositas ahí yo se las voy a mostrar ahora mujeres ya me tomé ese café todo pasmado este miren en atón solo compré esferas mis corazones no se emocionan que van a ver una compra grande porque yo sé habían cosas bonitas ahí unas flores que mostré ahí esperen se me quedó la chanca unas flores que mostré ahí chicas estaban bien bellas pero no era el color que yo voy a estar usando no quiero comprar cosas que no voy a usar y luego para guardar 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 luego después me faltan contenedores y nada solo agarré unas esferas que ahorita se las voy a mostrar espérense porque pienso decorar en este color yo les dije champán y un poco de oro me las pongo por ahí miren está la bolsa de atón y yo no sé yo creo que sí les mostré estas esferas miren chicas miren este es el color que yo quiero miren qué bellas están estas esferas vamos a sacar una están bellísimas no me pareció ay chicas donde están yo ando perdida aquí aquí no me pareció que era tan tan alto el precio si están un poco costositas pero no tan alto como están en hobby lobby o en home goods que yo vi un paquete de este en 19.99 ese es un pecado chicas no puede miren qué bellas están aquí ya solo le pongo el cordoncito pero miren qué lindas están tiene como piedrecitas así escarcha están bellas y el tamaño pues está bien me parece a mí que se van a ver preciosas junto con el rojo porque champán es rojo que quiero decorar en esta navidad si dios así me lo permite y traje deje ver agarré cuatro paquetes de este si me falta más pues voy a ir a buscar más este lo más pronto posible porque todo se está llevando la gente todo se está llevando miren este paquete me costó 8 dólares de cuatro piezas y trae cuatro de estos fue lo único que traje me pusieron loca unas flores rosas que se las mostré y así en la mano pero cada flor valía cuatro dólares y son pequeñitas sólo así como para colgar en el árbol también es como un ornamento me pusieron loca la cabeza estaba con lo de pecar yo pero digo yo con y vas a decorar en rosa ustedes saben yo hablo conmigo misma entonces la otra con y le dijo no pero yo la puedo llevar a probar una idea y no la traje chica no la traje porque el año pasado decoré en rosa tal vez de una idea de decoración para la mesita de centro un arreglito por aquí mezclando el color rosita como tengo dos árboles de navidad que fue el año pasado que quien al christmas me envió el de siete pies y este año me envió el de seis pies entonces posiblemente ponga uno de los árboles en la habitación y tal vez a ese le dé esos toques rosas pero yo tengo nochebuenas en color rosa porque fue el color que usé el año pasado pienso que no necesito nada más extra me voy a concentrar en lo que realmente quiero que voy a usar este año ando buscando los cojines rojos así bellísimos quiero unos cojines elegante precioso que brille la navidad en esta etapa en esta temporada del año es donde yo más invierto porque porque es una temporada que todo mundo celebra nosotros aquí celebramos la familia y todos compartimos nos gusta la navidad entonces quiero esos cojines chicas que llamen la atención espero en dios encontrarlos porque ahorita he estado yendo a las tiendas y no está lo mismo del año pasado yo me estoy esperando a ver si vienen unos más lindos tengo ya en color este blanco y oro que estoy usando el año pasado pero quiero unos rojos con unas letras bellísimas en color champán y si no es champán pues oro no sé pero que diga brine o que diga merry christmas algo bonito algo en pedrería así como eso que tengo aquí yo no sé yo tengo la idea en mi cabeza quiero algo bello quiero yo sé que la cosa no está para celebrar pero tanto van a hacer falta algunas personas pero este quiero pues celebrar la vida que tengo la vida de mis hijas de mi esposo ah ya me dio el sentimiento son y y si ah déjenme seguir aquí empacando que ya me dio el sentimiento mis corazones corazón está como muy blandito muy suavecito me dio el sentimiento por ratos pero trato de de seguir la vida hacia adelante de seguir vamos a empacar estas cosas de estas calabazas mis corazones porque el día va rapidísimo miren esta criatura ya hizo la tarea ya así de rápido la chica ya hiciste la tarea chica lo que normalmente yo hago es recoger todo y ponerlo en un lugar así es que voy a estar recogiendo lo de aquí de toda esta sala lo vamos a poner en esta alfombra después hay que rapear las cosas que se tengan que rapear y después a meter en los contenedores y también chicas mami tiene una chiquita ayudante mi alexa para ayudar ya vamos a aprovechar mira mira i love you and to start to second reminder make sure to subscribe i don't know how to act i ain't a person who understands the commitments of a romance but somehow i need you close i'll go wherever you go i just don't know i just don't know if i'll dance with the lights on if you're gonna be moving on solo wait a second cause they're playing the best miren chicas ya recogimos ahí ven que rapidito es cuando somos varias recogiendo esto lo hicimos en un dos por tres ok bueno voy a dejar esas ahí y ahora nos vamos a ir a la otra sala que acá no tengo tantas calabazas que se diga pero si vamos a recoger miren aquí están mis ayudantes ya recogiendo ay dios esas de ahí no voy a dejarlas de cigaler y por si acaso me viene otra idea acuérdense que falta la cena del esas no mi reina solo las flores que tiene esa ajá la cena del pavo chicas falta la cena del pavo entonces ahí pueda de que no alexa esa no eso no solo las flowers los 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 sí eso eso no mi amor eso no es de pan que no eso está bien ajá llévenla para allá ya ni me acordaba de lo que le estaba diciendo o viene la cena del pavo y tal vez hago una decoración de una idea de cómo decorar la mesa de cen la mesa de comedor y ponga ahí este ustedes saben unas cuantas calabacitas esta de cigales por ejemplo y también chicas mami no quiere hacerlo como todo como ya se ponga esta navidad y todavía no está como la monta de navidad ella quiere estar todo lista porque ella tiene más tiempo para hacer la comida y todas esas cosas la comida eso es lo que te gusta a ti mami mami esto es lo que vamos a hacer mis corazones de melones ah mami y mami yes mami mi casa Yo no ando viendo nada, chicas Miren esto Tengo más calabazas Acá en el En el family room, entonces voy a traerlas Para aquí En el cuarto de desastre Para guardar una sola caja Hacer una sola caja Miren Quiero Puse algunas a vender en Poshmark Pero creo que la gente no está interesada En comprar calabazas, chicas No le interesa eso a la gente Ya solo me falta recoger las poquitas cosas De aquí de la cocina Ya tengo estas toallitas Que las ocupé con la decoración de mi cocina Aquí está esta calabaza Ramas Flores Bueno, ramas también Vamos a ponerle la tapa al ginger gigante Y en esta otra esquina Tengo, miren este arreglo También vamos a quitarlo Mi testita medidora de calabaza Que la ocupo de decoración más que todo Porque esto no lo usa para otra cosa Y todo esto, chicas A llevarlo allá Ponerlo en un solo lugar todo, miren Ahora sí, mis corazones Miren Esto es todo lo que he recogido Creo que ya tengo todo allí Estas son las Todas las calabazas Pienso yo Los portavasos Las servilletas de cocina Los forros para la almohada Tengo una también ahí Que voy a Solo guardar los forros Y el contenedor para echarlo Tengo un poco de plástico también Y ahora a rapear todo eso, mis chicas Miren Aún sigue oscuro Se ve oscuro, oscuro Aquí está la lluvia, chicas Y no ayuda mucho Pero vamos a rapear todo eso Amores, ya la ayuda Se fue ya Esas chicas se pusieron a ver una película Allá están las dos juntitas Las cabezas Viendo una película de De Disney Oigan, ven Ya solo me dejaron este reguero aquí Dicen Bueno, hermano Y esto es lo tuyo Nosotras nos vamos, ya Me dejaron aquí solo Aquí son Así son esos cuernos Miren Estas hermosas flores Las ocupé para manualidades Y no sé por dónde Empezar Son las servilletas de cocina Que usted Estas las voy a poner así Como para De colchoncito Para Para esas Este Calabazas Miren Estos son los cojines También que usted Estos te van a seguir usando Va a sacarle El juguito Porque bien carpesón Y pesado Chicas Vieran que pesa Toda esta piedra Una belleza De cojines Yo los voy a poner así Tengo el mantel También que usamos En la decoración Del comedor Miren Esta belleza Mismo juego De De los cojines Y ahora Empezar a rapear Todo esto Tengo un poco De plástico El año pasado Sabes que no compré De esto Pero ya quise comprar Estas así Transparente Para ver Que es lo que tengo Ya tiré una foto De todo lo que tengo Y la voy a imprimir Y la voy a poner Aquí en la caja Para tener una idea El siguiente año De andar haciéndome loca Que tengo Que no tengo Sino que voy a imprimir Saqué una foto La imprimo Y se la pego aquí Para ya saber Que es lo que hago We fly around Like paper planes They never know Where we will fall Nobody can see us Still they wanna Tear us apart There's something Different about The way we are 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 Ooh Chicas ya llené Uno de los contenedores Grandes Entonces hice un cambio Otras cosas que tenían Estas Las pasé al grande Para meter este Estas espigas Aquí Estas son poquitas Quiero tener Nuevo De otoño En un solo lugar Miren Estas espigas Son Poquitas Realmente Ya sabe Perfecto Espero no hay más Se hace Más Filico Se hace Más Lás Lás Yo creo que ya Ya terminamos Mujeres de aquí quedó Como que hubo un asalto Aunque me gusta Como se ve el espejo En la chimenea Me gusta como quedó así Y pues allá Deje el ginger El solo Aquí como les dije Voy a dejar esas calabacitas Y esas ramitas Aún no Llevaré las cajas Al garaje La otra Que quedó vacía Para cuando ya termine todo Pues guardar eso Y aquí Y aquí La mesita De entrada Si necesito Ponerle unas flores Y algo Porque está como muy Muy triste Es un Una tristeza total Miren Estas son las dos cajas Que armé Fue una Caja grande Y la otra Y la otra más así Pequeñita Mis corazones En el siguiente video Vamos a estar poniendo Una decoracioncita Por aquí Por allá Para que no se vea Así tan triste Tan vacío Mil gracias Por haberse quedado conmigo Les agradezco un montón A las que están El día a día Aquí conmigo Corazones Mil gracias Un abrazo grande Y nos vemos En un siguiente video Hasta pronto Adiós Adiós Adiós